¿Saben que me puedo quitar la remera? ¿Y puedo abrazar al peluche? ¡Hola! ¡Qué raro se ve! ¡Qué raro se ve esto! ¿Puedo hacer así? Así Ya me está dando frío ver esto todo Ahí está Está bien feliz ¿Este? Sí ¡Hueles raro, May! A ni idea ¿Qué acaso no has olido? ¡Ni idea!